yo marqué para hacer la pestaña que lleva una pestaña de un centímetro medio centímetro ahora voy a la morse con el martillo de pena voy haciendo a la línea de marca despacito primero una vez que lo tenemos medio marcado que ya sabemos dónde está bien bien ya le pegar un poquito más fuerte ahora con aguantar una apretó hacia adentro bien para adentro apretó de la forma ya terminé la primera parte del short ahora apreten abajo para ver la segunda parte